Ravíjate Salve 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 Bloque simétrico bilateral Dos rodillas Dos Me cambio 4, 3, 2, 2 rodillas Cambio Ahora en la segunda rodilla interna 3, 2, 20 y 1 Cámbiate 4, 3, 2, arriba Hago y le meto una marcha aquí Ok, después de la patada Voy Marcho Me voy A querer que más marcha Ahí, arriba Marcho Me voy En esa marcha con un squash Lateral, cambia de una vez Arriba Cambio de una vez De nuevo, pole Lateral La primera en interna, la segunda en lateral Voy Cambio Cambio Ok, guardamos Vivo, de frente Excelente Pendiente con lo que voy a hacer ahora Voy a hacer dos rodillas de frente Marcho dos rodillas 4, 3, segunda parte Dos rodillas 1, 2, marchamos 1, 2, marchamos Muy bien Pero lo pía Se juega bastante Ok Ahora marcha Queda atrás de la rodilla 1, 2 Te cambian 1, 2 Te cambian Mira como pasaron atrás de las rodillas ¿Verdad? Ok Ahora La voy a trasladar Nada más Rodillas 1, 2 Y te quedas Ahora queda al otro lado 1, 2 Muy bien 1, 2 Una para trasladarme Y la otra para patear 3, 2 Voy Y 1 Pateo 1 Pateo y te quedas Ahí voy Vente Rodillas Patado y quédate Queda atrás 1, 2 Dame palma Bien Muy bien Ya tengo la primera Tengo la segunda parte Ok Vamos a hacer la primera parte Primera parte Y está pendiente Primera parte Voy Cámbiate Primera parte Y te vas a quedar ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate Ahí te tienes que quedar Sale la rodilla de atrás Voy Quédate Cambiamos Y ahora es que me voy a voltear Ok Así queda Una vez más 4 3 Corro y interna 1 2 Atrás Pateo y me cambio Una vez más 1 Aquí me quedo Queda la marcha Ahora Sácala Muy bien Perfecto Perfecto Guardo eso Ahora voy a hacer Un paso Y una rodilla Paso Uno Paso Enseñame Talón Paso 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 primero Ok Ese paso Lo voy a llevar atrás Paso Atrás Camina Cambiamos Paso Atrás Camina Cambiamos Muy bien Una más Ok Dame lateral ahora Uno Dos Síguelo ahí chicas Yo te lo muestro ahí en la cámara Vamos Es un paso Paso Allá Paso Allá Ok Síguelo ahí Lateral atrás Se lo traes Muy bien Una más Última Ok Quédate ahí Marchamos Tesa voy a tomar dos Nada más La derecha y la izquierda Comenzamos con la primera Rodilla interna Squash Lateral Me cambio igual A ver Cuatro Tres Dos La primera Vente conmigo Uno Dos Cambiamos Y cuatro Tres Ahora viene el otro lado Igualito Aquí donde viene el cambio Que me quedo aquí Sale de atrás Tres Dos Vente conmigo Marchamos El otro Ahora paso atrás Mira como queda Cambiamos El otro Y quedamos Por el mismo sitio Muy bien Perfecto Vamos a hacerlo una vez más A ver Cuatro Tres La primera Por ambos lados Segunda En ambos lados Tres Dos Vente conmigo Uno Dos Tres Nos cambiamos El otro lado ¿No? Y Ey 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 Quédate ahí Queda perfecto Con la rodilla Arriba voy Uno Dos El otro Vente Uno Dos Atrás Deslizo Lateral Cambio Muy bien Y quedamos Al principio Ahora viene la parte más Divertida Voy a hacer la mitad De cada uno La mitad de la primera La mitad de la segunda Y la mitad de la tercera Quedándome ahí Cuatro Tres Dos Primera Uno Dos Quédate marchando Ahora mira donde queda Rodilla interna Marchamos Atrás Primera parte Marchamos Sale de atrás Marchamos Y vuelvo allá Y vuelvo allá Muy bien Perfecto Ahora mira lo que voy a hacer Quito las marchas Y pego todo eso Rodilla interna Escuase lateral Quita la marcha Viene la rodilla ¿Ya lo tienes? A ver Solamente un lado Tres Dos Voy Y Sale la rodilla de atrás Camina atrás Muy bien Una partición triple Quité las marchas Pegué todo Me queda media secuencia Voy Arriba De atrás Pateo Una vez más A ver Cuatro Tres Dos Sube conmigo Uno Sale Atrás Quédate ahí Perfecto Cuatro Tres Dos Arriba Lateral Que se vea Y vuelvo al mismo sitio Muy bien Guardamos eso Ok Voy con la segunda parte Así me da Dos pasos ya directo Tres Dos Tres Un Dos Tres Stop Atrás Otra vez Dos Tres Dos Atrás Esquivo Y una vez Ahora Dos Tres Se queda Bien Una vez más Voy Dos Tres Ok Ahora lo voy a agregar Una de frente Y un reverso Voy Dos Tres Cuatro Cinco Seis Bien atrás Una más Un Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Ahora le meto Directo Ok Tres Dos Voy Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Atrás Atrás Una más Voy Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Atrás Ahora Pasos Y dos Internas Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cuatro Vamos Vamos Marcos Voy Un Dos Tres Cuatro Paso 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 Ok Ya De ahí Y dos Pasos Atrás Y Deciendo Directo Aquí Conmigo Deciendo Directo Otra vez Deciendo Directo Después Los pasos Adancio Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Doble Va Va Atrás Va Eso es Muy bien De nuevo Cuatro Tres Dos Ahora Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Doble Atrás Va Muy bien Tengo derecha Y tengo izquierda En otro lado Dos pasos Primeros Ok Tres Dos Uno Dos Está directo Pausa Y atrás La pausa Para que me dé el cambio Una más Voy Un Dos Ya Directo Pausa Y atrás Ahora voy a decir Ok Tres Dos Voy Un Dos Tres Cuatro Pausa Y atrás Voy Un Dos Tres Cuatro Pausa Y atrás Y agrego de Face Y reverto Tres Dos Go Tres Otra Me esquivo Ahora me meto en directo Tres Dos Uno Tres Cuatro Cinco Seis Voy Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ahora me meto dos linternas Tres Dos Voy Paso 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 Y marcha Ok Vamos otra vez A ver Cuatro Tres Dos Ahora Estiva Uno Dos Tres Cuatro Pa 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 Muy bien Defensa Puño Conmigo Defensa Puño A ver Uno Dos Otra vez Uno Dos Tres Dos Puño Pumiendo Puño Ok Me voy Estiva Uno Dos Tres Cuatro Tres 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 Una más A ver Cuatro Tres Tres Ahora Tres Uno Dos Tres Cuatro Pa 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 Eso es Perfecto Ahora me voy a traer La primerita La simétrica bilateral Para hacer esa parte Ok Voy a marchar Y lo voy a marchar Primero Para después sumar Vamos Rodilla primero Arriba Atrás Sale de atrás Paso Marcha Viene la parte Esquivando Y date en el esquive Ok A ver Tres Dos Voy Esquive Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Pap Pum Ok Sol interna A ver Cuatro Tres Tres Rodilla Rodilla Un Dos Tres Atrás Viene A ver Cuatro Tres Dos Esquivo Y Uno Dos Tres Cuatro Doble interna Paso Cuatro Puño Vamos a pegar Pegamos todo Pegamos todo Arriba Sale de atrás Esquivo Doble interna Paso atrás Rodilla ahí De atrás Esquiva Un Dos Con Linterna Atrás Swap Muy bien Una más Vamos a hacer una más Cuatro Tres Cuatro Tres Dos Rodilla interna Conmigo Baja bien Esquivamos Lanzate duro Doble interna Paso atrás Rodilla Atrás Sube Paso Esquivate conmigo Doble interna Paso atrás Swap Eso es Lanzate duro Bubz